DOBS Espectáculo Ambulante ¡Hemos llegado a nuestro destino! ¡Todos abajo! Harry McDonagall es un mal artista con grandes aspiraciones. Un ego en busca del triunfo. Dobbs ha vuelto a hacerlo. Vaya mía, está de sitio. La oportunidad que busca Harry va a brindársela el revólver maldito. Harry, no está tan mal. Él hace lo que puede. No es lo suficiente. Estoy harto de actuar en poblachos de mala muerte. Harry, ayúdame. Ya estás quejándote, Harry. ¿Por qué? ¿Qué motivos podría tener para quejarme? Ya sé que no parece mucho, pero algunos de estos pueblos son famosos por la buena comida. Bueno, dudo que este sea famoso por algo más que por el barro y el mal olor. Esperaba que ya tuvieras en la sangre la pasión por el espectáculo. Actuar, llevar alegría a la gente sencilla, ¿no compensa las incomodidades? No, la verdad es que no. Pero ¿sabes lo que facilitaría las cosas? El adelanto del que hablamos. ¿Adelanto? Llegamos con dos días de retraso por tu culpa. La próxima vez que quieras pasarlo bien, espero no elijas a la mujer del chef. ¿Es culpa mía que atraiga tanto a las mujeres? En cuanto al adelanto. ¿Sabes los problemas económicos que tengo? Ya te he adelantado mucho dinero. Yo soy la atracción, pagan por verme a mí. Esto es un robo, Harry. Bueno, llámalo como quieras. Algún día tu arrogancia se volverá contra ti. Cuando llegue ese día, avísame. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos no poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. El gran McDonald's. Muy bien, señor Dobbs, puede empezar. Buenas noches, señoras y señores. Ahora, para deleitar sus oídos, recitaré unos versos de la obra inmortal Romeo y Julieta. Acto segundo, escena segunda. Pero, ¿qué luz es esa que de aquella ventana sale? Es celeste y Julieta es el sol. ¡Elévate, bello sol! Y mata a la envidiosa luna. ¿Pero qué demonios está diciendo, amigo? He pagado un buen dinero para oírle a él, no a ti. Bueno, bueno. Que vos, su doncella, seáis más hermosa que ella. No seáis su doncella, pues es envidiosa. Su túnica de vestal es verde y enferma. Brittany, ¿por qué no cenas conmigo? Hay tantas cosas que podríamos hacer. Harry, eres un artista de cuarta en un espectáculo de tercera. No podrías hacer mucho por mí. Además, no olvides que estás casado. La fruta prohibida siempre es la más dulce. ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo que vender esto. ¿Cuánto me ofrece por él? Un dólar. Eh, amigo, esto vale mucho dinero, míralo bien. Ha preguntado usted, no yo. Esa es mi oferta, si la interesa. Que sean dos. No tiene inscripción. ¿Quién lo hizo? Si quiere mi opinión, el diablo en persona. ¿Qué significa eso? Trae mala suerte. Eso no existe. La suerte hay que buscarla. No existe, ¿eh? No existe, ¿eh? Pensar que pisé tantos escenarios con los mejores Y ahora solo tengo esto ¿Decías algo, Tops? Hablaba solo, Harry Mira, el canto y el drama No es lo que más gusta a esta gente Pero un número de puntería es algo que sí entienden Vamos, sal y hazlo hoy mejor que nunca ¿Crees que notarían la diferencia? ¡Bravo! 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 ¡Fantástico! ¡Bravo! La señorita Británique Y ahora, señoras y señores Quiero presentarles Acompañado por la adorable Ariadne ¡Bravo! Al insuperable, al rey de los tiradores, el Byron de la bala, el hombre que nunca falla, Harry Pistolas McDonaghorn. Gracias, gracias señoras y señores. Y ahora una demostración de puntería sin igual. Voy a intentar acertar a seis blancos móviles. Si esos paletos supieran que las armas de Harry están cargadas con perdigones en lugar de balas, lo echarían del pueblo. Me dan ganas de contárselo. Alguien podría huirte. Cualquiera sería capaz de acertar. No tiene nada de artista. Es un farsapista. Se trata de un espectáculo. ¿Qué tiene de malo? No es honrado. Yo creo que en la vida no conviene examinar las cosas con mucho detenimiento. Porque descubriríamos que hasta la rosa más perfecta tiene una mancha. No tiene nada de artista. No tiene nada. No tiene nada. ¡Simon! 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 ¡Despierta! ¡La tienda está ardiendo! Con la ayuda de la bella Ariadne, desafiaré a la muerte intentando atrapar una bala con los dientes. ¡Por favor! ¡Por favor! Debo pedirle silencio absoluto. He invocado los poderes místicos del lejano oriente. Ariadne, por favor. Puedes disparar, amor mío. Pero antes, por si algo no saliera bien, un beso final. ¿Estás listo? Listo. ¡Gracias! 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 Aquí tienes, pistolero. ¡A ver si también coges esta! ¡Es la tercera vez que pasa esto! ¡Se acabó! ¡Nunca más volveré a hacer ese truco! ¡Pero Harry es el número final! ¡Les encanta! ¡Ni hablar! Harry, yo podría hacerlo. ¿Tú? Oye, me parece una buena idea. No dispararán a una mujer. Solo necesitaría un beso más largo para que no se me caiga la bala cuando me la peses. Bueno, podría funcionar. ¡Oh! Estás herida. Me ha debido derrozar algún perdigón. Dobbs, si nos dieras materiales decentes para trabajar de esto, no ocurriría. Britanny, trae el botiquín enseguida. Solo es un rasguño. Estoy bien. Tenemos que poner menos perdigones. Así es muy peligroso. No. Si hacemos eso, podrías fallar algún día. Tienes razón, Harry. Desde ahora tendrá más cuidado, ¿verdad? Claro que sí, cariño. Siéntate. ¿Qué ha pasado? Estás temblando. Cuando pienso en lo que podía haberte pasado. Déjame y yo la curaré. Harry, tenemos que pensar en modificar el número final. ¿Ahora? Vete, cielo. Estoy bien. De acuerdo. Eres muy amable. Perdona. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué motivo te arriesgas tanto por él? Porque me necesita. Por lo que he visto, la única persona que le importa a Harry es el mismo. No. En eso estás equivocada. Hay mucha gente que no le entiende. Harry no es como piensas. ¿Te sientes atraída por él? No. No pasa nada. A casi todas les ocurre. ¿Y no te importa? En el mundo hay muchas mujeres. Jóvenes y bellas. Pero él siempre vuelve a mí. Si no hubieras llegado en ese momento, habría muerto. Mira cómo está todo esto. No te preocupes, cariño. No ha sido nada. Solo un golpe de mala suerte. Debió ser un encargo especial de alguien. Es único. Observe los grabados. El acabado es magistral y además... Puede ahorrarse la charla. ¿Cuánto? 10 dólares. ¿Por qué tan barato? Bueno, digamos que tengo exceso de género. Pero le garantizo que no encontrará otro igual. O está borracho o está loco. Todo vendido. No queda mucho. ¡No! ¡No! No! ¡Suscríbete! ¿De dónde lo ha sacado? Un imbécil me lo ha vendido por 10 dólares. Harry, eso no puede ser. Te juro que es verdad. Y con esto en la mano no puedo fallar. Es absurdo. Absurdo, ¿eh? Ven conmigo. Ahora verás. Fíjate en esto. ¡Ves! ¡Te lo dije! Aún no lo entiendo. Yo tampoco ni me lo pregunto. Siempre te dije que estaba destinado a hacer algo grande. Y es esto. ¿Quién es? Soy Harry. Harry, ¿qué quieres? Abre la puerta. Todavía es de noche. Vamos, Dobs, abre la puerta. Ay, bueno, ya voy. ¿Qué te pasa? ¿Es tan importante como para que me despiertes? ¿Tú crees en el santo grial, Dobs? ¿Ya has estado bebiendo? No. ¿Entonces qué quieres? Voy a cambiar el número. ¿Qué? Ya me has oído. Tú no puedes hacer eso. Mira. ¡Harry, no! Cálmate, Dobs. Este es el nuevo número. ¿Este? Ya tienes varios revólveres. No. Están trucados. Pero a partir de ahora vas a presentar el número más asombroso que se haya visto sobre un escenario. Ay, Harry, sé que eres ambicioso, pero quizá estés perdiendo el juicio. Si a ti no te importa tu mujer, a mí sí. Lo haré así. ¿Con un revólver de verdad? Sí, con este. Y Harry, eres un artista. Juegas con el público, creas una ilusión. Pero nunca has sido un buen tirador. Hasta ahora. Piénsalo, un arma real es muy peligrosa. Sé lo que estoy diciendo. Con esto no puedo fallar. Hola, Brittany. No, Harry. No, que aún no he dicho nada. Sé que quieres utilizarme y tomarte ciertas libertades, pero puedes ahorrarte el esfuerzo. Estoy cansada de tus atenciones. Pues cambiarás de idea. ¿Sobre qué? Sobre mí. ¿Estás seguro? Sí, vas a venir a mí, Brittany. Y la cuestión es que quizá yo lo quiera. Vaya, puede que haya esperanzas para ti, Harry. Prueba con el humor. Serías gracioso si no dieras tanta lástima. Observa mi número de hoy. He visto tus números dentro y fuera de escena. Podría sorprenderte. Eso sería una novedad. Tú no lo sabes, pero vas a ver cómo nace una leyenda. No veo nada nuevo en ti. No te pierdas el número. Este revólver cambiará mi vida. Harry, te prohíbo que hagas eso. Y las armas trucadas. No las necesito. ¿Estás loco? ¡Harvey! ¡Harvey! Gracias. ¿Tú sabías algo de esto? No. Va a matar la delante de todo el mundo. Señoras y señores, la rueda de la muerte. ¿La ha matado? ¡Suscríbete al canal! Ha sido una cena maravillosa. Hacía tiempo que no cenábamos juntos en un lugar así. Camarero, otra botella de champán y que esté bien frío. Harry, no deberías. Es muy caro. Este es solo el principio. Ya lo verás. Harry, escúchame. Estoy deseando que triunfemos, pero ve más despacio. Cariño, es lo que hemos hecho durante años. Y es exactamente lo que no pienso seguir haciendo. Creo que hay algo en esto que no está bien, Harry. Todo está bien. Absolutamente todo está bien. Por primera vez en mi vida la suerte me sonríe. No, esto no es suerte, Harry. Es algo como... ¿Magia? ¿Qué tiene ese revólver para que dispares también? ¿Qué importa? ¿Cuál es la diferencia? ¿No puedes disfrutar de nuestra buena suerte? ¿Qué pasará si la magia desaparece? No se irá. ¿Pero y si ocurre? ¡Basta! No sigas y déjame a mí ocuparme del número. Yo me encargaré de todo. Está bien, Harry. Como quieras. Camarero. Y fíjate, Britán y el público ha llenado la sala otra vez. Y se ha quedado gente fuerte. Severo el talento de un artista, recuerda. Yo lo traje. Siempre supe que Harry tenía madera. Nada más verle. ¿Qué significa esto? Nuevos lugares. Nuevos escenarios. Actuaremos en grandes ciudades. Mi espectáculo volverá a ser lo que era. Me alegro mucho por ti. Gracias. Ya ves cómo cambian las cosas. ¿Quién iba a pensar que mi salvador sería Harry McDonacall? La vida nunca deja de darte sorpresas. Gracias. Gracias. Harry, no puedes dejar la trupe. Ya lo he decidido. No encontraré a nadie que te sustituya. Si no puedo ofrecer un buen número final, tendré que cerrar el espectáculo. Ese no es mi problema, Dobs. He sido bueno contigo. Te acogí cuando estabas huyendo por tus deudas de juego. Te enseñé a actuar. ¿Qué diablos? Yo te di este número. Me enseñaste trucos. Pero con el revólver no los necesito. Con esto, lo que se ve es real. Por favor. Ya soy viejo. Esta trupe es lo que me mantiene vivo. Es todo lo que tengo. Los artistas tenemos que ayudarnos. El espectáculo debe seguir. Eso está claro. Seguirá, pero sin ti. Siempre te traté como a un hijo. Hasta los hijos se van de casa algún día. Oh, Harry. Hola, Britanny. Felicidades por el gran éxito. Supongo que estarás contento. Tengo muchos motivos para estarlo. He estado pensando... ¿Pensando en qué? En tu invitación para cenar. Oh, dijiste que era un artista de cuarta. ¿Dije yo eso? Ajá. Era un espectáculo de tercera. Las cosas cambian, Harry. El público está loco por ti. Vienen de todas partes a ver al gran McDonagall. ¿Tú también estás loca por mí? ¿Podría ser? ¿De qué te ríes? De ti. ¿De mí? ¿Por qué? Porque eres una oportunista sinvergüenza. ¿Cómo te accedes a...? No, 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 no te enfades. Me gustan las mujeres que saben lo que quieren. Una cena, ¿eh? Lo pensaré. Eh, chico. ¿Por qué me sigues? ¿Qué es lo que quieres? Verá, no voy a pedirle nada, señor McDonagall. Quiero decirle que es... el mejor tirador que he visto en mi vida. Bien, ya me lo has dicho. Ahora déjame en paz. No me gusta que me sigan mocosos desarrapados. Anda, lárgate. Oh, oh. Lo siento. Sé que el revólver que le vendré... Es el mejor dinero que he gastado en mi vida. ¿Qué? Necesito tres cajas de balas más. ¿Ha venido solo por eso? Sí, solo por eso. ¿Todo marcha bien? Perfecto, como nunca. ¿No le ha ocurrido algo raro últimamente? Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo pregunta? Simple curiosidad. Cuídese mucho. Le hemos ayudado hasta donde era posible. ¿Olvidas lo que hizo por nosotros? ¿Qué hay de la gratitud? Nadie ha llegado a lo más alto con la gratitud. No me gusta oírte hablar así. Ya hemos devuelto a Dobs lo que le debíamos. Me he pasado la vida esperando una oportunidad como esta. Sé lo que tengo que hacer. No hay otra forma. Si la hubiera. ¿No crees que la habría evitado? ¿Sabes que con Dobs no iremos a ninguna parte? ¿Es eso lo que quieres? No. Harry, soy tu esposa. Mi lugar está a tu lado. Pero debo decirte que... Me siento muy avergonzada por lo que has hecho. Vaya, siento que sea así. Ya verás cómo se te pasa. Nos vemos. El gran McDonagall Harry ¿Alguna vez has pensado en dejar a tu mujer? ¿Por qué lo preguntas? Porque no sería bien juntos Parece que no todas tus habilidades se ven en el escenario Te dije que vendrías a mí, Brittany, y tenía razón No quiero que te hagas una idea equivocada sobre mí ¿Qué quieres decir con eso? Que no creas que soy una chica fácil Los dos sabemos lo que somos ¿Qué estás pensando? Por fin las cosas son como quería ¿Y qué hay de tu mujer? No hables de ella Estuvo a mi lado cuando no era nadie Tiene plena fe en mí Es cariñosa Leal y... Si eso es lo que quieres, ¿por qué no compras un perro? No sabía que fueras tan mala Pero eso me gusta de ti ¿Sólo eso? Bueno, también otras cosas Aún no me has contestado ¿Has pensado en dejarla? Pudiera ser Entonces creo que debería ayudarte a tomar una decisión Quería algo que me haga parecer una mujer diferente Entiendo Lo que quieres cambiar de estilo, ¿eh? Venga conmigo Esto es lo mejor para una mujer como usted ¿Cree usted que un sombrero quizá...? Por supuesto que sí Espere Pruébese este Sí Oh, le sienta de maravilla Mírese ¿De verdad me siente bien? Oh, está guapísima Me lo llevo ¿Puedo sugerirle algo más? Sí Recién llegado de París, Francia Se llama Pasión de Miniro Significa pasión de medianoche ¿No es divina? También me lo llevaré Su marido es un hombre muy afortunado Sí Hola, preciosa Hola, Harry No deberías jugar No se te da muy bien Y cuando pierdes Tienes que pagar Nos fiamos de tu palabra Pero te escapaste Iba a devolveroslo, Angel Te lo juro Pero antes tenía que ganarlo Estás insultando a mi inteligencia Ya te dábamos por perdido Y de pronto has empezado a anunciarte Él es tu peor enemigo, Harry Ahora parece que le va bien Quedaoslo No es suficiente Y lo sabes Tendremos que cobrárnoslo con tu pellejo Espera, espera, espera Puedo conseguirlo, pero dadme tiempo No puede ser Solo un día más ¿Cómo lo conseguirás? Pienso hacerlo imposible Voy a hacer un disparo que nadie ha intentado hasta ahora Todo el pueblo está apostando Conozco tus trucos, Gary Y apestan Esta vez es diferente ¿Qué es diferente? Ahora acierto a todo aquello a lo que apunto ¿Estás hablando en serio? Puedes creerme Te pagaré Puedo apostar Doble si quieres Doble contra sencillo Porque sé que voy a ganar ¿Y si pierdes, Harry? No podrás pagarme Solo tienes tu vida ¿Estás dispuesto a apostártela? Sí Lo estoy Bien, Harry Trato hecho Si ganas Nos iremos y en paz Pero si no Lo perderás todo Y quiero decir todo ¿Lo has entendido? Sí, claro Muy bien, Harry Y no intentes volver a escapar Hasta luego, Harry Bien, amigos El dinero sobre la mesa Dos velas, una bala Bien apuesta Vamos, vamos Venga, muchachos Esto va a ser algo único Haced las apuestas Vamos Apostad 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 Ariadne Espera Ha desaparecido el revólver No lo encuentro Lo tengo yo ¿Qué dices? Lo he escondido Espera Ven aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donde jamás lo encontrarás ¿Estás loca? ¿Por qué? Porque me has engañado No te comprendo Deja Britán y Harry ¿Pero a qué viene esto? ¿Estás imaginando cosas que...? Déjala, Harry O te juro que no volverás a ver el maldito revólver Están aquí Debo dinero a esos tipos Son peligrosos Conseguirás que me maten Me da igual Prefiero verte muerto antes que con ella Ariadne, devuélveme el revólver Devuélvemelo ahora mismo Quítame las manos de encima Bien, te diré algo He apostado todos nuestros ahorros por esto ¿Y qué ha pasado? ¿Otra promesa rota, Harry? Dijiste que no jugarías más Con ese revólver no puedo perder Por favor, dime ¿Dónde está? No No te lo diré Y no podrás hacer nada Por favor Por favor No Ariadne Haré lo que quieras Pero devuélveme el revólver ¿Romperás con ella? Te lo juro Ella No es nada para mí Solo tú sabes Cómo soy Siempre ha sido la única Por favor, no me hagas esto Oh, Harry ¿De quién? Eres igual que un niño Nunca he podido negarte nada Gracias Vamos, amigos ¿No hay más apuestas? ¿Cuándo habéis visto una sola bala apagar dos velas separadas? Vamos, apuestad La mayoría apuesta contra usted Las probabilidades ya no me importan Cubra todas las apuestas Muchachos Poned aquí vuestro dinero Aquí va lo mismo Aquí va el mismo Vamos a empezar Vamos, a empezar ¡Ven! Un gran disparo, amigo. Por algo es el gran McDonagh Hall. Ha ganado mucho dinero. Toma, ya estamos en paz Estoy casi decepcionado Quería tu cabeza Volveremos a vernos, Garry Ni lo suces No volveré a tratar con escoria como vosotros Largaos de aquí ¡Vamos! ¡Una ronda para todos! Señorita Buen tiro, Garry ¿Quieres hacer la copa? Hola, señor McDonnell ¿Podemos hablar? ¿Qué quiere? He venido desde muy lejos para verle ¿Por qué? Oí hablar de usted Y después de lo que acabo de ver Lo que decía en el acierto ¿Y ha venido hasta aquí para decirme eso? No exactamente Creo que podemos hacer negocios Buen disparo Gracias Señorita Hola, buenos días Señora Hola Harry Harry ¿Dónde has estado? Harry Estás guapísimo ¿De dónde has sacado esa ropa? Pensé que necesitaba un cambio ¿Qué es esto? Un contrato para una gira por las grandes ciudades Y después Europa ¡Harry! Es lo que siempre habíamos soñado ¿Cuándo lo has sabido? Esta tarde Dios mío Esta gira empieza la semana que viene Hay que hacer las maletas No, eso no será necesario ¿Por qué no? Yo iré primero Y luego enviaré a buscarte Pero siempre viajamos juntos Esta vez no ¿Por qué? El agente quiere que sea así Y yo Tengo que ir antes a prepararlo todo Harry, te conozco Y sé que estás mintiendo Quiero saber la verdad sobre este asunto Creo que te lo debo No puedo llevarte a donde voy a ir ¿Qué quieres decir? Trata de entenderlo Mi actuación exige una presentación nueva Y tú Tú estabas muy bien Para estos pueblos Pero no para Nueva York Ni para Europa No puedo creerlo Que estoy oyendo Solo me estorbarías Necesito una nueva ayudante Alguien con un vestuario más elegante Y que se mueva con más gracia Alguien ¿Como Brittany? Sí Harry, me lo juraste Lo siento Hemos sido muy felices Pero hemos terminado Puede que tú no lo hayas pensado así Harry Pero en realidad me haces un favor Estaré mucho mejor sin ti Nunca quise admitirlo Pero Eres un pobre hombre sin carácter Ya lo sé Pero en este negocio Eso es una ventaja Nunca imaginé que fueras tan cruel Soy el gran McDonough No deberías haberme hecho suplicar Estás guapísima, querida ¿Ya está todo arreglado? Todo está resuelto Iremos en primera clase hasta Nueva York Ya lo verá Harry En un año será mundialmente famosa Le tomo la palabra Voy a entrar ahí a comprar unos cigarros Muy bien Estos caramelos acaban de llegar ¿Quieres probarlos? Sí Deme tres de sus mejores cigarros Espere un momento Estoy atendiendo a este joven ¿Otra vez tú? ¿No te dije que no me siguieras? No le he seguido Yo estaba aquí Quiero unos caramelos de esos ¡Eh! Señor McDonough ¿Me da esos cigarros o no? El problema de los jóvenes es que no tienen respeto Oiga, usted no tiene por qué Cállate si no quieres tener problemas No olvides con quién estás hablando Estoy hablando con el hombre más grosero que he visto en mi vida Y creo que me debe una disculpa Antes te enterraría, muchacho Y ahora lárgate de aquí De acuerdo, le esperaré en la calle Señor McDonough Creo que no debería usted Nadie le ha preguntado Señor McDonough ¿Sigues ahí? Será mejor que te largues mientras puedas Harry, ¿qué vas a hacer? Es un chiquillo Eso está claro Pero siendo tan estúpido No llegará a ser mayor, ¿no crees? Tienes pocas luces, ¿verdad? Recuerda que soy el gran McDonough El mejor tirador del mundo Nadie pudo Ya no necesitará el revólver Se lo advertí, pero no me hizo caso El muy idiota desafió a Billy al niño Así se cumplió el deseo de Harry Aquel arma cambió su vida Aunque no como él esperaba Y el revólver maldito Siguió su camino El mejor tirador del mundo El mejor tirador del mundo Esc Cloud Ya no necesitará la creación Esto pasará yo Que da la crema Entra Gum No obscur Aquí está la crema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.